¿Cómo le va? Vengo tanto tiempo sin verlo... Como siempre, lo lo voy a visitar. Bueno, así me gusta. Adelante, siéntese por favor. No sé si quiere sentarse, si quiere acostar, como usted guste. Sí, eh, 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 eh. ¡Soy igual! ¡Soy igual! Está bien, sí. Póngase cómodo, amigo. Muy bien, muy bien, amigo. Muy bien, que es un gusto verlo. Hacía tiempo que no venía a jugar acá, mi querido amigo. Es un placer realmente. Alargué, alargué, alargué. Alargué, tome, argué. Bueno, bueno, está bien. Está bien, ya sabe que no me gusta o todo, manoseo. Está bien, cálmese, amigo, cálmese, está bien. Yo no lo voy a tocar. Bueno, ¿sabe que tengo preparado para hoy? Sí. Algo muy especial. Me gustaría que charláramos referente a las situaciones límites. Este... ¿Usted sabe lo que es una situación límite? Sí, sí, es un programa de televisión. Lo ve mi vieja, pero no le gusta mucho y la se aburre. Ella lo ve siempre a finalísima. Bella. Finalísima, con Leonardo Simón. Le gusta la pilcha, Leonardo Simón la vuelve a tocar. Sí, sí, muy moderno. Sí, me imagino. No, no, yo le hablo de otro tipo. No, eso no es una situación límite. Yo le voy a explicar a ver si me entiende. Una situación límite es cuando una situación, un momento o una cosa llega a determinado punto donde hay que tomar una decisión. ¿Me entendió? Sí. O sea, cuando la situación es tan pero tan desesperada que hay que tomar una determinación sea como sea. ¿Está claro? Lo entendí perfectamente, doctor. Muy bien. A ver, Vigo, explíqueme entonces una situación límite. A ver, denme un ejemplo. Supongamos que estamos con unos amigos morfandos y de pronto se acaba el vino. Y uno dice, che, se quedamos sin vino tinto. ¿Qué hacemos? ¿Recurrimos al blanco o tomamos cerveza? Esa es una situación límite. Esa no es una situación límite. ¿Ah, no? Si está comiendo un churrasco, que lo puede tomar con cualquier clase de bebida. Pero si está comiendo un plato de ravioles, está morfando pizza o un asado, ¿qué va a decir que no va a tomar vino? Es una situación límite si le queda la comida acá. Quiero regresar con un vidrio. No, Domingo, usted no me entendió, Domingo, no. Mire, yo le voy a explicar lo que es una situación límite. Ah, ya la entendí perfectamente. Le entendí perfectamente. No, Domingo, no, 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 no es así. Mire, yo le voy a dar un ejemplo de una situación límite. Mire, usted va en un avión con el piloto y tres pasajeros. De pronto, el avión se le rompe un motor. Empieza a perder altura vertiginosamente. Hay que aliviar peso, hay que tirar a un pasajero para no estrellarse. Usted dígame, ¿a quién tira del avión? Y al más gordo de todos. El más gordo es usted. Y hago un régimen para adelgazar. No tiene tiempo de hacer régimen, ¿no? Y el avión sigue cayendo. Vamos, ¿a quién tira? Eh, ¿quién es más ahí? Ya le dije, va, el piloto, su mamá, su mejor amigo y su novia. La tiro a mi novia. ¿Por qué a su novia? Por mentirosa, porque yo no tengo novia. Mingo, se puso de novio ahí, en el avión, en ese momento. Así que descarte a su novia. ¿A quién tira? Eh, ¿cómo es ella? ¿Qué tal es? ¿Una bomba? ¿Parecida a quién? A Ornella Muti. A la Marosca. No, entonces lo tiro a mi amigo. Usted no puede tirar a su amigo. Sí, 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 es un falluto, lo tiro. ¿Usted no puede tirar a su amigo porque él le salvó la vida? Yo tiro a quien se me antoja. Pero, Mingo, él le salvó la vida. ¿Y a mí que me salvó la vida? ¿De a dónde me salvó la vida? Sí, señor. Cuando estaban haciendo la colimba, usted, atolondrado como es, tenía una granada de mano, le sacó sin querer el seguro y él, a riesgo de su vida, se tiró encima suyo, les arrancó la granada y la tiró lejos y le salvó la vida. ¿Cómo lo va a tirar el avión? No lo puedo tirar a mi amigo. ¡Claro que no! No, señor. Y al primero que le levante la mano, le di un viandún que lo mato. Al primero que lo toque. Mingo, el tiempo corre. El avión sigue cayendo. ¡Vamos, que se estrellan! ¿A quién tira? ¡Vamos! ¿Quién queda en el avión? El piloto y su mamá. Eh... Lo tira el piloto. Mingo, si tira el piloto, ¿quién maneja el avión? ¿Y qué tiene que ver? Yo he visto en películas, donde el piloto se descompone, que se va a morir, y el tipo agarra, que no sabe manejar el avión, cacha el teléfono y empieza, ¡Hola, hola, LPQ, LPQ! Y habla por teléfono. Y los tipos le indican cómo tiene que aterrizar y él agarra, maneja y aterriza el avión. ¡Vamos, viejo! Mingo, este avión no tiene ni teléfono, ni LPQ, ni radio, ni nada. ¿Pero qué? ¿Cómo va a dar un avión sin teléfono? ¿Me va a dar...? Mingo, se está por estrellar, Mingo. ¡Decídase! ¡Tire a su vieja! ¡No! ¡A mi vieja no! ¡Nunca! ¡Ni ebrio ni mamado! ¡Mingo! ¡Mingo! ¡Se están por matar, Mingo! ¡Se están por estrellar! ¡Tire, da! No me importa, prefiero estar muerto y no huérfano. ¡Se acabó! ¡Se estrelló el avión! ¡Murieron todos! Mi madre, ¿cómo voy a tirar a mi madre? Perdón, doctor. Sí. ¿Qué pasa, la Clara? Es que me olvidé de cobrarme al señor Mingo. Ah, bueno, cóbrele, cóbrele. ¿Mingo? Sí. Son 500 australes. ¿Quién, yo? ¡Sí! Perdón, estoy muerto. ¡Mingo! ¡Mingo! ¡Mingo!